Era una final. Era un partido decisivo para la selección uruguaya Sub-17 que debía vencer a Argentina si quería seguir teniendo chance de llegar al Mundial de Chile. Otra vez enfrente los vecinos del Plata y Uruguay a los 6 minutos generaba la primera chance de peligro. Federico Valverde le pega y Franco Petroli se manda a una taja a Dolly y la tira al córner. Y un minuto más adelante va a llegar otra chance para Uruguay, que decididamente en los primeros minutos fue más que Argentina. Aparece el sordo de Santiago Pérez cabeceando la pelota afuera y el envío del 15 era otra señal de peligro para la selección uruguaya. Y entre tanto dominio del equipo de Hostolaza llega la apertura. A los 21 minutos Santiago Mederos toca la pelota por encima del cuerpo del arquero y anota el 1-0 para Uruguay. Marcaba la diferencia el conjunto que jugó de blanco ante la selección argentina. Uruguay era más en los primeros minutos y ganaba con total justicia por 1-0 frente a la selección que jugó de azul. Y en el minuto 42 cuando quedaba poco para finalizar el primer tiempo aparece el error del arquero Franco Petroli y el disparo del indio Roberto Fernández para que Uruguay se fuera mucho más tranquilo a los vestuarios. Ganaba por dos goles contra cero y veía el segundo tiempo con otro ánimo, con otra alegría. Uruguay debía ganar para seguir teniendo chance de llegar al Mundial y definir todo en la última fecha en el partido frente a Paraguay. El segundo tiempo nos regaló esta tarjeta roja para Juan Antonio Di Lorenzo, el número 15, uno de los zagueros. Ahí se va a apreciar claramente el golpe a Santiago Mederos. La roja mostrada por el árbol de Argentina comenzaba a complicarse, perdía por 2-0 y se quedaba con 10. Pero va a llegar el descuento para la selección del M. Aparece el 2-1, Ezequiel Palacios a los 74. Gran jugada del 8 y definición contra el caño surdo de Renzo Rodríguez. Y Argentina se ponía a tiro de Uruguay, pero se exponía al contragolpe. Y aquí está la roja mostrada por el árbitro, Tobar de Chile. Para Matías Escudero, doble tarjeta amarilla, falta contra el surdo Santiago Pérez. Aquí está la reiteración durísima en la entrada del hombre argentino. Se quedaba con 9 el conjunto albiceneste y el final del encuentro. Uruguay le ganó a Argentina, 2-1, llega a 6 unidades. Y el domingo con un empate ante la selección paraguaya, clasificará al Campeonato Mundial de Chile. ¡Gracias!